Hola, soy Diego, quiero recomendar este libro. Se titula Una montaña para Pancho. Pancho es un elefante que no tiene amigos ni nada. Y la madre le dice, vete a jugar con la jirafa. Se fue a jugar con la jirafa y la jirafa no hay que ir a la revulca, por la arena igual que él. Se fue a jugar con los hipopótamos, los hipopótamos, después él quería jugar con él porque era muy bajo, él quería estar en el agua siempre. Decidió ir, cuando era más grande, por las montañas. Conseguirá al fin del libro algún amigo más. No sé, léelo. Adiós.